hola hola amigas amigos de este tu canal aprendiendo a cocinar como mamá hoy vamos a preparar el relleno de pavo navideño este relleno lo puedes poner antes de empezar a hornear tu pavo o también lo puedes acompañar sin ponerle el relleno dentro del pavo ponerle a un costado como parte de la guarnición de tu cena navideña queremos hacer un saludo para nuestra amiga maría molina que es la que nos ha pedido esta receta así que con todo cariño para maría molina y para todos ustedes que siempre están buscando nuestras recetas en este tu canal aprendiendo a cocinar como mamá entonces vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para este relleno de nuestro pavo navideño pues vamos a necesitar medio kilo de carne de lomo vamos a necesitar un cuarto de manzanas que yo las tengo aquí ya peladas en agua para evitar que se nos ponga negra estas manzanas antes de utilizarlo vamos a tener que picarlo en cuadrados que ya les voy a hacer ver más o menos cómo es el tamaño que vamos a utilizar cuando piquemos nuestra manzana vamos a necesitar 100 gramos de pasas bebés estas son pasas pequeñas que ya están hidratadas yo las he puesto en agua más o menos una media hora entonces ya están hidratadas también vamos a necesitar una copita de vino tinto 50 gramos de pecanas 30 gramos de almendras 30 gramos de tocino ahumado 100 gramos de cebolla picada una salsa un perdón una cucharada de salsa de ostión una cucharada de ají amarillo mirasol preparado en casa una cucharada de ají panca también necesitaremos ajo molido sal al gusto aceite orégano romero nos estamos olvidando de la pimienta y el comino entonces esos son los ingredientes que vamos a necesitar entonces estamos volviendo en unos minutitos para empezar la preparación de nuestro relleno de pavo navideño bien amigas amigos vamos a empezar a preparar nuestro relleno de pavo entonces hemos puesto a calentar nuestra sartén y vamos a poner en ella aproximadamente dos cucharadas de aceite hemos calentado estamos calentando ya la el aceite en nuestra sartén y entonces vamos a poner la cebolla sabemos muy bien que esta cebolla debemos de dorarla bien dándole el tiempo a cada uno de los ingredientes como siempre les digo amigas entonces mientras mi cebolla se va dorando yo regreso en unos minutitos bien amigas aquí seguimos nosotros dorando esta cebollita miren ustedes hay que freírla bien para que pueda tener el gusto que nosotros deseamos en nuestros aderezos seguidamente vamos a agregarle una cucharada de ajo molido ese ajito que hemos preparado en casa también vamos a esperar que dore este ajo mis amigas con mucho cariño con mucha paciencia como siempre les recomiendo yo cuando ustedes preparen sus alimentos vamos a dorar muy bien este ajo con esta cebolla también vamos a agregar el ají especial o el ají panca que también tenemos en nuestro canal ya como puedes preparar este delicioso ají panca para tus comillas también mezclamos con mucho cuidado y seguidamente vamos a incorporar el ají mirasol amarillo a este relleno de pavo que estamos haciendo para nuestra noche buena y poder compartir con nuestros familiares con nuestros amigos ahora si vamos a dejarle ahí que se dore que se esfría ya les he dicho en varias oportunidades que sabemos que estos ají ya están bien fritos cuando se separa del aceite por eso es importante que tengamos caliente nuestra sartén miren ustedes vamos a agregarle aquí los 30 gramos de tocino ahumado y vamos a agregarle y vamos a freír conjuntamente con estos ají mientras yo termino de freír muy bien esto yo las dejo un minutito aquí estamos regresando ya miren amigas amigos está ya bien frito este tocino con la cebolla el ajo el ají panca y el ají amarillo mirasol vamos a agregar entonces en estos momentos la carne molida son 300 gramos de carne molida de lomo entonces hemos agregado la carne molida igualmente vamos a esperar que también se esfría vamos así apretando presionando y mezclamos con el aderezo que hemos hecho aquí vamos a agregarle en este momento un poco de sal amigas y amigos la sal es al gusto pero ustedes deben de ir de a poco para que no se les vaya a salar este su comida ¿no? entonces vamos de a poco vamos a adereza a sazonar con pimienta que también es a gusto siempre y cuando la salud esté bien ustedes puedan usar este tipo de condimentos si a ustedes les gusta usar sazonadores le pueden poner también pimienta y comino acabamos de agregar pimienta y comino a este aderezo entonces amigas amigos yo regreso en un minutito o en unos minutos porque voy a freír muy bien nuestra carne así que voy a seguir y entonces regresamos en un momentito bueno bueno chicos chicas aquí están ustedes viendo ya como la carne se ha unido con los ingredientes que hemos puesto en nuestra sartén y está ya frito entonces en este momento vamos a agregarle la cucharada de ostión una cucharada aproximadamente de salsa de ostión entonces vamos a unir nuevamente con esta carne moviendo con mucho cariño ya saben siempre les digo y les recomiendo esto y la pastilla entonces separemos bien la carne para que no se les haga pelotitas por ahí y por allá una vez que hemos echado la salsa de ostión seguidamente vamos a agregar las pasas que como les dije ya están hidratadas o sea las hemos puesto a remojar en agua si no le ponemos en agua entonces van a estar duras y no es lo que queremos no es cierto en nuestra comida si no queremos que estén suaves jugosas que sean fácil de comer que no estén tan secas ahí vamos a bajar un poquito el fuego a esta cocina ustedes escuchan como se está friendo ¿verdad? miren vamos a ponerle seguidamente las pecanas las nueces las manzanas las nueces que ya les dije que les iba a mostrar miren ustedes son cubos son cuadrados vamos a poner ahí y vamos a mezclar y vamos a echarle también un poco de orégano es como una cuchara más o menos aproximadamente de orégano y una pizca de romero entonces vamos a dejar ahí que cocine un momento necesitamos tapar esta olla entonces vamos a echar allí el vino probemos también amigas y amigos como está la sal y según eso ustedes póngale lo que necesiten que el mío necesita un poquito y vamos a bajar el fuego y vamos a dejar por el espacio de unos 3 minutos o sea ya regreso bien amigas han pasado 6 minutos a los 3 minutos tenemos que mover y a los 6 minutos apagamos ya nuestra cocina y pues damos por culminado la preparación de este relleno para pavo navideño entonces vamos a servirlo vamos a poner aquí nuestra mesa la preparación que acabamos de hacer miren miren ustedes amigas amigos esto es lo que ustedes pondrían en el en el pavo dentro del pavo después que ya aderezaron ese pavo que también lo vamos a hacer no se preocupen amigas y amigos también vamos a tener el pavo ¿no? entonces este es el el relleno que ustedes le ponen que es lo que tenemos que hacer tenemos que esperar que este relleno este aderezo de carne y de todas las especias y aderezos que acabamos de utilizar enfríe no van a poner así como están ustedes viendo al pavo sino que tienen que esperar que enfríe y luego que está frío ustedes introducen esto dentro del pavo y meten el pavo a hornear ahora como les dije al inicio tienen la otra alternativa de que si no les gusta yo en lo personal a mí no me gusta rellenar el pavo me gusta servir el pavo y poner este relleno como una guarnición al costado del pavo entonces amigas amigos esto sería todo podríamos decorar aquí nuestra fuentecita con un poquito de perejil para darle un toque especial a esta fuente entonces amigas amigos concluimos la receta del día de hoy recordándoles siempre que me regalen un dedito para arriba eso significa un like si te gustó este video suscríbete participa comparte con tus amigas con tus familiares este canal que has encontrado este canal que te da recetas nuevas alternativas para poder cocinarle a la familia con platos deliciosos dale click también a esa campanita y también te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales y antes de despedirme como ya es una bella costumbre entre tú y yo yo te voy a regalar aquí un mensaje de Dios para tu vida dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros esto lo encuentras en Romanos 5 dejándote con este hermoso mensaje me despido de ti como siempre tu amiga Estelita deseándote una feliz navidad y un venturoso año nuevo para todos ustedes les dejo todo mi cariño muchas bendiciones bye